¿Cómo están amigos del canal? Bienvenidos una vez más. Bueno, como ya saben, aquí su amigo Venon Rick trae una de las mejores exclusivas y las figuras más recientes que van saliendo aquí en Japón. Y bueno, pues ahora es el turno de Dragon Ball Super. Si es que son nuevos en el canal, échense aquí una mirada porque tenemos un buen de figuras y bueno, pues ahora les traigo una exclusiva. Salió esta semana, la tercera semana de agosto del 2023 y se vino reservando en 2023 también, pero en marzo. Esta figura salió en un precio de 9,350 yenes y promete ser una muy buena pieza que la verdad es que este año están sacando muy bonitas figuras y bueno, pues aquí tenemos la parte trasera. Como pueden ver, va a ser junto con Gohan. Bueno, no va a estar, sino que acaba de salir hace un par de meses que también aquí les traje el video y un accesorio para el mismo que sería el Kamehameha, que ya tenemos unas cuantas cosas. Al ratito les voy a mostrar cómo. Así que bueno, pues vamos a sacar los blisters a ver qué tal viene. Bueno, pues aquí estamos ya de regreso. Solamente nos van a dar un blister con tres rostros. Vamos a tener dos pares de manos. También vamos a tener un par de manos para el Kamehameha. De este Gohan. Y bueno, pues son muy similares, como pueden ver. Tenemos los pones cerrados, tenemos estas dos. Ya las veremos un poco más adelante, estas piezas. Y bueno, pues ahí tenemos el cuerpo principal. También vamos a tener un Kamehameha que consta con diferentes rayitos de ooses de luz, que son los que estamos viendo ahí. Los rostros, por supuesto. Y bueno, pues eso sería todo lo que trae nuestra figura. Bueno amigos, pues el cuerpo está hecho en China. Ya lo vimos hace un ratito. Y como ven, los cuerpos chinos ahorita están saliendo bastante bien, con muy buen acabado. Y esta no es la excepción. También la pintura se ve bastante genial. Ya lo veremos más adelante. Por lo mientras, bueno, esta es la entrada principal. Déjenme decirles que en movimiento vamos a estar bastante bien. La figura viene muy rígida. No se siente tampoco muy hueca. Se ve de muy buen material. Y bueno, pues también tenemos aquí el clásico estampado en la parte de la espalda. Que también les quedó excelente al ratito. Les hago un zoom para que lo vean. Vámonos a la parte de abajo. Déjenme acerco un poquito más. Bueno, pues las botas ya sabemos que vienen respetando este nuevo diseño. Que es un poquito menos picudo, más chato, como pueden ver aquí. No me gusta a mí tanto en ciertas figuras porque choca un poquito en la parte de los talones. Pero con este picudo no se siente absolutamente nada. En la parte de arriba, pues no van a notar ningún problema. La pintura se ve bastante bien. Es un color púrpura que se va como matizando con el naranja. Y bueno, pues ahí tenemos las manos fabulosas. Creo que se ve increíble. Está así la parte de las manos y los antebrazos. Tiene un poquito de diferencia el color. No me acuerdo si el color es así. Creo que sí, porque también podemos ver aquí la parte del pecho y la cara. Vienen exactamente con el mismo. Así que bueno, pues está especialmente bien acabado. Y bueno, como les decía, la parte de atrás también se ve súper bien. Ahí esconden muy bien los hombres. Eso me pareció fabuloso. Y el material también excelente en la parte de arriba. Vamos a acercarnos a los rostros. Vamos a empezar con el primero, que es el de base. Vean aquí. Muy buen acabado. Se siente muy bonito la parte del plástico. Me gustó mucho. Traté de jalar un poquito las antenas. Pero no me arriesgué a sacarlas, porque creo que van así. Que es lo mismo que le pasó al anterior piccolo, el verde. Así que bueno, yo les recomendaré que no las agarren. Porque se ven bastante bien. Vamos a ver del otro lado. También tenemos un buen acabado. Las orejas están muy puntiagudas. Y el estampado me parece fenomenal. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a darle un vistazo a ver qué tal está el acabado del mismo. Como ven, el cuello está un poquito cerrado. Y aparte no lo podemos voltear tanto. No es un gran problema. Ahí se ve. Muy padre la figura. Está excelente. Vean ese diseño. Esos espectrales se ven increíbles. Este piccolo. Qué bueno que han hecho con este personaje. Porque como que siento que lo olvidaron un poquito. Le hicieron un super power up. Ahí cuando enfrentó a Freezer. Y ya de ahí no supimos nada. Bueno, algo. Pero no fue como tan impactante. Ahorita sí. Mi respeto para el señor piccolo. Bueno, pues vamos aquí siguiendo viendo la parte del modelado. Muy bien el color. Como pueden ver, tiene ahí unos matices naranjitas. Y finalmente nos vamos a los pies. Ya mucho más de cerca. Vamos a ver que ahora tenemos mucho más cuidado en la parte del color. Ven aquí. Ahí donde exactamente gira la plantilla. Con muy excelente acabado. Ya de hecho parece como si fuese un plástico. Antes se veía como que el metal ahí. Y bueno, pues las manos. Estos. Vamos a empezar con los puños cerrados. Se ven muy bien. No hay rebabas. No hay nada de efectos en lo particular. Creo que hicieron un buen trabajo. Aquí está la parte de la pintura. Vean qué bonita les quedó. El bice también. Todo en su lugar. Y bueno, pues la parte de hasta arriba también. Nos cubre muy bien esta parte de las articulaciones. Déjenme decirles que esa parte de morada de la parte de arriba del pecho. Es un plástico que bueno, han estado utilizando recientemente. Bueno, no recientemente. Ya llevan un buen rato. Lo que es un poquito más maleable. Lo puedes modificar. Se siente más como si fuera una prenda que un plástico como tal. Y bueno, pues vamos a la segunda cara que es esta también. Me quedé sorprendido. Les quedó muy buena la calidad. Vean en los dientes cómo les quedó. Esos colmillos están muy bien hechos. Bien pintaditos. Incluso las antenas. Vean cómo se ve. Excelente en esta parte. Vamos a cambiar el rostro y regresamos. Bueno, pues ya estamos con este. También está súper excelente. Déjenme decirles que este plástico no se siente como brilloso. No se siente como si tuviera una laca encima. Se siente muy bien. Muy terso. Me gustó mucho el acabo del mismo. El material también me agradó. Y bueno, pues este sería el segundo rostro. Vean los dientes también. Excelente trabajo ahí la parte de la boca abierta. Y finalmente, pues vamos a tener este que creo que es el mejorcito de todo. No porque tenga tantas cosas, sino que le da mucha vista a este personaje. Ya lo veremos más adelante. Y bueno, pues ahora quiero mostrarles un poquitito cómo se ve. Más bien cómo manipular la parte del cuerpo. Así que denme unos segundos y regreso con ustedes. Listo amigos, pues ya aquí estoy. Como pueden ver, la figura es bastante grande. Muy rígida, como pueden ver aquí. Se siente bastante bien. Vamos a flexionar un poco la pierna. Vean, gran rango ahí de movimiento. También ya conocen estos, por supuesto, estos movimientos. Pero déjenme decirles que se siente increíble la figura al tacto. Aquí tenemos esto. Aquí es el problema que yo les decía. No se puede doblar tanto. Ahora sí que quieres abrir mucho las piernas y apoyarte en los talones. Un poquitito de limitación ahí mínima, por supuesto. En cuanto a la flexibilidad. Bueno, pues tampoco podemos esperar tanto. Es una figura descomunal. Aquí tenemos la parte de arriba de las manos. El hombro. Vean aquí la parte de arriba. También es ahí maleable esa parte de ahí de plástico. Y vamos a girarlo a este lado. Vamos a subir completamente nuestro brazo. Vean, excelente movilidad. Y lo mejor de todo, muy buena discreción en la parte de las articulaciones. Por supuesto, ese estampado se ve genial. Y bueno, aquí vamos a ver movimiento. Perdón, ya se me cayó la cabeza. Aprovecho para mostrarles cómo está. Es como la de Majin Bu Gordo, más o menos. Y súper fácil de quitar y poner, sin ningún problema. Y bueno, rotación en la parte de la cintura. Bueno, pues la figura es súper posable. Y creo que va a haber muchas cosas que le van a quedar muy bien a este Piccolo. Vean, esta se ve súper bien. Este personaje. Me alegro mucho porque Piccolo es uno de los personajes que más me agradan en la serie. Todo su arco con Gohan es fabuloso en la parte del Dragon Ball Z. Y bueno, pues ahora qué bueno que esto. Acaban de sacar una figura un poquito más nostálgico para nosotros. Aquí ya tenemos las manos. Vean, amigos. Este es el primer par de manos. Y aparte de los puños cerrados, tenemos estas manos palmas abiertas. Excelente de definición ahí. Un poquito brillosas, pero nada mal. Perfecto. Se ve increíble. Vean que la parte del rostro no se ve tan brilloso. Las manos sí. La parte del cuerpo un poquito. Pero de igual manera el color y todo lo demás está muy bien hecho. Ven aquí el pintado de las manos. Muy bien. Las uñas ahí increíbles. Muy buen acabado. Vámonos con las otras manos y regresamos. Listo, amigos. Pues ya tenemos aquí las otras manos que son bastante similares. Son un poquito más cerradas. Vamos a acercarnos un poco más, pero de igual calidad. Está bastante bien. Vamos a rotar un poquito este picoro. Por ahí aprovechamos para ver qué tanto se ve el brazo ya un poquito aventado hacia enfrente. Y vamos a notar que efectivamente tenemos muy buen diseño en la parte del cuerpo. Ahí no se nota tanto la articulación. Ya ven que hay otras figuras SH Figurats que se ve un montón. Como la de Raditz que acabo de traer un poquito que tuvimos ahí un poco de problema. Si no han visto ese video apenas lo acabo de subir. Y bueno, pues por cierto, les voy a traer una buena figura. Ya se vieron las chicas de Messenger Z. También se las traigo. Creo que se las traigo mañana. Así que esténse pendientes del canal. Y si no han visto videos, ahí se los encargo porque están bien chéveres. Vámonos a las otras manos que trae también. Serían estas que estamos viendo en este momento. Como pueden ver, tenemos ahí una salidita de plástico en la parte de la palma. Estos son para el Gohan de cabello negro. Vamos a colocárselas y regresamos. Bueno, como no tenía ese Gohan, les traje el que acabo de hacer un poquito cuando salió también. El Gohan Bestia, modo Bestia. Ahí está el Gohan Bestia. Ahí tenemos prácticamente el Kamehameha. Que aquí ya les digo entre ustedes que no tenemos dos orificios para las dos manos. O sea que los vas a tener que poner en la mano izquierda o en la derecha, una de las dos. Pero definitivamente tiene que ser así. El acabado es genial, finísimo, como pueden ver. Aunque déjenme decirles que estuve probando con otras figuras SH Figure. A ver si le quedaban estas manos para poder, obviamente, ponerle Kamehameha. Lo intenté con Goku, lo intenté con el Vegito. Y ninguno les quedó, estaban súper flojas. Así que dije, bueno, creo que con las figuras anteriores no les queda. Y con las más recientes sí. Así que bueno, lo estuve probando con unas cuantas. A final de cuentas, pues creo que con el último Trunks que salió. Este que estamos viendo aquí, le quedaron bastante bien. De hecho, aquí ya tenemos las dos manos, como pueden ver. O es en la izquierda o en la derecha. Pero eso sí, en las figuras anteriores, ahí sí no les va a quedar, amigos. Vamos a girar aquí un poquito el Trunks. Perdónenme, yo sé que Trunks no tiene este ataque. Pero solamente es para mostrarles cómo se ve. Porque este Goku ni siquiera lo pudimos meter las manos. Y nos fue hacia abajo. Así que bueno, olvídenlo. Bueno, pues nada más conciéndense un poquito en la parte de las manos y el poder. Y verán que es una figura bastante bonita. Este se parece mucho al de Goku de Kaioken. Que sale hace un montón de años. Nada más que no están tan largos. Eso sí, armarlo va a ser bien facilito, amigos. Ahí tenemos unas hendidores con ciertas formas. Y ponerlas no supone ningún problema. Y bueno, amigos, pues eso es todo. Espero que les haya gustado el video. En este día, yo creo que al ratito les traigo el video de los demás. En JZ, va a estar increíble. También se viene Madara, que ya se le hizo en tiempo. Pero traje la versión exclusiva. Va a estar muy chévere. Y unas cuantas más, amigos. Por lo mientras, aquí les dejo ya a nuestro Piccolo con los demás. Y eso es todo, amigos. Me despido de ustedes. Si no se han suscrito, por favor, echenme un like. Lo que quieran aquí. Yo siempre trato de responder todo lo que ustedes me mandan. Y nos vemos para el próximo excelente fin de semana, amigos. Bye, bye. Este fue el Piccolo Naranja. Adiós, amigos.